¿Tú no conoces aquel sitio? Mira, la fuente brota escondida en el seno de una peña y cae resbalándose gota a gota por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento. Se reúnen entre los éxpedes susurrando con un ruido semejante al de las abejas que zumban en torno de las flores y se alejan por entre las arenas y forman un calce. Y saltan y huyen y corren unas veces con risa y otras con suspiro hasta caer en un lago. En el lago caen con un rumor indescriptible. Lamentos, nombres, cantares... Yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y febril sobre el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa para estancarse en una balsa profunda cuya inmóvil superficie apenas risa el viento de la tarde. Final de la leyenda de los ojos verdes La noche comenzaba a extender su sombra La luna rielaba en la superficie del lago La niebla se arremolinaba al soplo del aire y los ojos verdes brillaban en la oscuridad como los fuegos fatus que corren sobre las de las aguas infectas Ven, ven Esta palabra zumbaba en los oídos de Fernando como un conjuro Ven Y la mujer misteriosa le llamaba al borde del abismo donde estaba suspendida y parecía ofrecerle un beso Un beso Fernando dio un paso hacia ella Otro Y sintió unos brazos delgados y flexibles que se liaban a su cuello y una sensación fría en sus labios ardorosos Un beso de nieve Y vaciló Y perdió pie Y cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre Las aguas saltaron en chispa de luz y se cerraron sobre su cuerpo Y sus círculos de plata fueron ensanchándose 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 hasta expirar en las orillas final Gracias El orgullo que en el alma se eleva y va creciendo como volcán que sordo anuncia que bardea Deformes siluetas de seres imposibles Paisajes que aparecen como a través de un tul Colores que fundiéndose Remedan en el aire Los átomos del iris que nadan en la luz Ideas sin palabras Palabras sin sentido Cadencias que no tienen ni ritmo ni compás Memorias y deseos de cosas que no existen Accesos alegrías Impulsos de llorar Actividad nerviosa que no hayan que emplearse Sin rienda que lo guíe Caballo volador Locura que el espíritu Exalta y enardece Embraje divina Del genio creador Tal es la inspiración Gigante voz Que el caos Ordena en el cerebro Y entre las sombras Hace La luz Aparecer Brillante rienda De oro Que poderosa Enfrenta De la saltada mente El volador Corcel Hilo de luz Que naces Los pensamientos Ata Sol que las nubes Rompe Y toca en el célit Inteligente mano Que un collar De perlas Consigue Las indóciles Palabras reunir Armonioso ritmo Que con cadencia Y número Las fugitivas notas Encierran el compás Cincel Que el bloque Muerde La estatua Modelando Y la belleza Plástica Añade a la ideal Atmósfera En que giran Con orden Las ideas Cual átomos Que agrupa Recóndita Atracción Raudal En cuya sonda Su sed La fiebre apaga Oasis Que al espíritu Devuelve Su vigor Tal es Nuestra razón Con ambas Siempre lucha Y de ambas Vencedor Tan solo El genio puede A un yugo Atar las dos Bien Bueno yo en vez de recitar Voy a cantar Porque he grabado un disco Llamado Becker y yo En el que recito Diez poemas de Becker Y canto otros diez Música propia Y entonces Ahora voy a cantarlo Volverán las oscuras golondrinas Volverán las oscuras golondrinas En tu balcón Sus nidos a colgar Y otra vez Con el ala Sus cristales Jugando llamarán Pero aquellas Que el vuelo Refrenaban Tu hermosura Y mi dicha Contemplar Aquellas que aprendieron Nuestros nombres Esas No volverán Volverán Las tupidas Madres selvas De tu jardín Las tapias Escalar Y otra vez A la tarde Aún más hermosa Sus flores Sus flores Se abrirán Pero aquellas Cuajadas De rocío Cuyas gotas Mirábamos Temblar Y caer Como lágrimas Del día Esas No volverán Volverán Del amor En tus oídos Las palabras Las palabras Ardientes A sonar Tu corazón De su profundo sueño Tal vez Tal vez Despertará Pero mudo Y absorto Y de rodillas Como se adora Dios Ante su altar Como yo Te he querido Desengáñate Así No te querrá Te he querida Tal vez De su hijo